...exenta de esto, teniendo en cuenta que cuidar el medio ambiente es el futuro, es lo que decimos todos y es fundamental, lamentablemente por ahí lo estamos destruyendo y la idea es seguir, seguir participando, seguir llevando conciencia, capacitándonos todos, desde los diputados, los empleados de la Cámara, teniendo en cuenta que nosotros donde estamos haciendo la nota justamente es un edificio que es sustentable a causa de todo lo que se le ha hecho. Entonces la idea es seguir trabajando, haciendo permanentemente conciencia en todo el mundo y a toda la gente y que sepan que nosotros también desde los ámbitos políticos tenemos la misma voluntad de aprender, de hacerlo y de, a ver si podemos decir, una disciplina, porque de empezar a separar los residuos, porque es lindo echarlo todo a una bolsa y después tirarlo. Aprender y entender, básicamente. Claro, aprender y entender y saber que esto es lo que nos viene y no va a ser fácil. Teniendo en cuenta también que con los materiales reciclables se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros estamos hablando recién con alguna gente ahí que decía que en Buenos Aires hay una fábrica de lo que son deck y pisos, de todo con materiales reciclables. Más, aún se están haciendo hasta columnas ya para la construcción en seco con materiales reciclables. Si uno va y sale del país, en otros países ya lo han hecho. Entonces, venimos un poquito atrasados, pero no queremos quedarnos y tenemos que empezar a dar el ejemplo, en este caso, por la parte de lo que nos toca a nosotros en la Cámara. Yo tengo que llevar un poco a la política nacional, por supuesto, y todo este juicio, los 12 años se le ha pedido a la vicepresidenta actual. De un lado, algunos dicen que está correcto, otros dicen que no. Se pone, se objeta un poco la justicia en todo esto, si está o no positivo lo que se está llevando. Yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia, creo que hay que seguir avanzando. Yo no soy abogado, pero si uno lee algunas cosas, son más títulos de diario que otras. Es decir, no hacer de esto un circo, en cierta manera, porque también le vamos a hacer mal a ella. Creemos que ella puede ser inocente, porque hasta que no sea juzgada y que no esté dentro no vamos a hacerlo, entonces, esta posición me parece que sería lo mejor para no seguir abriendo grietas y dejar que todo fluya conforme a lo que tenga que ser la justicia. Porque si nos ponemos a juzgar la justicia, los políticos, la medicina, todo, bueno, entonces, esto va a ser una anarquía. Esperemos que salga todo bien y estamos confiados que va a salir lo mejor para ella. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.